Y es que vivimos en una generación que nos tiene bastante, bastante entretenidos Tenemos neblina en nuestros ojos y pensamos que la vida se trata más de nosotros mismos que de Dios Estamos muchos de nosotros ignorando que Jesús viene pronto por su iglesia ¿Qué pasaría? Si sonara la trompeta en este instante ¿Qué pasaría? ¿Estás seguro de tu salvación? Tal vez es la primera pregunta Importante para hacernos hoy Amada iglesia es el tiempo de despertarnos del letargo espiritual De la pasividad y del sueño que este mundo nos trae Pon tu mirada, el enfoque mayor de tu vida en el cielo Para introducir esta palabra me gustaría que pusiéramos mucha, mucha atención a las pantallas Hay un corto video que nos va a ilustrar bastante de lo que el Señor quiere hablarnos En este tiempo Imagine this rope Okay, pretend this rope just goes on forever Okay? Just imagination Pretend it goes around the world a few times It doesn't, it ends at the rock But let's just imagine this thing goes on forever Now imagine that this rope is a timeline of your existence It just exists forever And you see this red part This would represent your time on earth You've got a few short years here on earth And then you've got all of eternity somewhere else This is your existence And what blows me away is some of you, all you think about is this red part It's all you think about, you're consumed with this You go, oh man, I can't wait till here You know, I'm going to work hard I'm going to save, save, save so I can really enjoy this part right here And you're consumed with that And you're thinking, oh man, I'm going to get to travel Am I going to eat well, am I going to do this during this part And I'm like, are you kidding me? What about this? What about this? What about, what about all this stuff? It's just, it's crazy to me Because the Bible teaches that what I do during this little red part Determines how I'm going to exist for millions and millions and millions of years forever And so why would I spend this little red part Trying to make myself as comfortable as possible Enjoying myself as much as I can Paul says, look, I'm going to live my life for this mission I'm going to spend my life, invest my life For this moment when I cross that finish line See, I'm going to forget about all this stuff I could enjoy And I'm not going to look around I'm going to be like a runner Just looking at that moment when I face God Because when I face Him, then I don't get this chance over again We get one chance at this life on earth And it can end at any second for any of us We've got one chance at this And then comes eternity And I'm not going to be fooled I'm not going to spend my life down here See, people look at some of my decisions And go, oh, you're so stupid Because that's going to really affect this I go, no, you're stupid Because it's going to affect all of this Man, I'm serious I look I look at the way people live And I go, wow, that is so crazy You are so crazy You're going to do that right now Just enjoy right now Not even knowing if you have tomorrow And you think that's smart And that I'm dumb It doesn't make any sense Paul goes, I'm not going to look around at all this stuff And it's tempting It's tempting to all of us That's what I'm saying Down here, it's crazy Because everyone lives that way Everyone lives for the red part No one's thinking about the millions of years afterwards It's this crazy deception That we can't get out of our minds And Paul goes, I'm not doing that He goes, I keep my eyes on that I keep my eyes on that finish line And I'm going to forget what's behind me I'm not looking around I'm just going to I'm straining He goes, I'm straining forward I'm like stretching forward for that mark I'm going to pass this thing I'm going to live this out And I'm going to face him I'm going to come before the judges And he's going to hand me that trophy He goes, I'm going to get it And I haven't gotten there yet He goes, but you better believe I'm using every muscle Exerting every bit about me Because I'm going to pass that line well Hace cuatro años tuve la oportunidad De escuchar a este hombre Y Dios habló muy fuerte a mi vida Especialmente frente a Cómo estaba viendo yo mi vida Cómo estaba analizando el mundo Y lo que Dios me había dado Y cómo estaba viviendo Y Dios usó a este hombre Se llama Francis Chang Y me habló muy fuerte al corazón Diciéndome Corres el riesgo de estar invirtiendo Toda tu vida en algo que no No vale Lo que tú crees que vale Y Jesús nos lo quiso explicar De una forma muy especial Antes de partir Él Vino una inquietud De sus apóstoles Acerca de Del final de los tiempos Dice En Mateo capítulo 24 Quisiera que me acompañaras Verso 3 Y lo miráramos juntos Mateo 24 3 Está conmigo Vamos a leer una buena parte De la palabra No se desconcentre El Señor nos va a hablar Le pido a los que están allá atrás Al lado Al otro lado Estemos allí Muy muy enfocados En lo que el Señor Quiere decirnos Creo Que el Señor Preparó esta mañana Una palabra muy especial Para nosotros Como iglesia Estamos listos para oírla Dice el Señor Mateo 24 3 Estando él sentado En el monte de los olivos Se le acercaron Los discípulos En privado Diciendo Dinos Cuando sucederá Esto Y cuál será La señal De tu venida Y de la consumación De este siglo ¿Qué preguntaron ellos? ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo? Versículo 4 Respondiendo Jesús Les dijo Miren Que nadie Los engañe Es curioso Porque La pregunta Que ellos estaban haciendo Se refería A un tiempo O sea Ellos estaban esperando Que dijera Mira En el cuarto mes En el día 3 En la hora 6 Ellos estaban preguntando ¿Cuándo Señor? Estamos esperando Que venga este tiempo El final de los tiempos Pero Jesús En lugar de decirles Un tiempo exacto Pone atención Les dice Cuidado Cuidado Dice Miren que nadie Los engañe Porque sabía El Señor Que vivimos En un tiempo Que está El mundo entero Tratando de cautivar Nuestra atención Para no Mirar Lo que Dios Quiere que miremos Verso 5 Dice Porque muchos Vendrán en mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y engañarán A muchos Y habréis de oír De guerras Y rumores de guerras Cuidado No os alarméis Porque es necesario Que todo esto suceda Pero todavía No es el fin Porque se levantará Dice Jesús Nación contra nación Y reino Contra reino Y en diferentes lugares Habrá hambre Y terremotos Pero todo esto Es solo el comienzo De dolores Entonces os entregarán A tribulación Y os matarán Y seréis odiados De todas las naciones Por causa de mi nombre Muchos tropezarán Entonces Y caerán Y se traicionarán Unos a otros Y unos a otros Se odiarán Y se levantarán Muchos falsos profetas Y a muchos Engañarán Verso 12 Y debido al aumento De la iniquidad Presta atención a esto Y debido al aumento De la iniquidad O del pecado En el mundo El amor de muchos Se enfriará Pero el que persevere Hasta el fin Ese Será salvo Y este evangelio Del reino Se predicará En todo el mundo Como testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá El fin En el versículo 29 De ese mismo capítulo Dice el Señor Pero inmediatamente Después de la tribulación De esos días El sol se oscurecerá La luna No dará su luz Las estrellas Caerán del cielo Y las potencias De los cielos Serán sacudidas Entonces Aparecerá En el cielo La señal Del hijo del hombre Y entonces Todas las tribus De la tierra Harán duelo Y verán al hijo Del hombre Que viene sobre Las nubes del cielo Con poder Y gran gloria Y el enviará A sus ángeles Con una gran trompeta Y reunirán A sus escogidos De los cuatro vientos Desde un extremo De los cielos Hasta el otro Salta al verso 36 Dice Pero aquel día O pero de aquel día Pon atención Pero de aquel día Y ahora Nadie Sabe Ni siquiera Los ángeles Del cielo Ni el hijo Sino sólo El padre Porque como En los días De Noé Así será La venida Del hijo Del hombre Pues así Como en aquellos Días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dándose En matrimonio Hasta el día En que entró Noé En el arca Y no comprendieron Hasta que vino El diluvio Y se los llevó A todos Así será La venida Del hijo Del hombre Entonces estarán Dos en el campo Uno será llevado Y otro será dejado Dos mujeres Estarán moliendo En el molino Una será llevada Y la otra Será dejada Dice Jesús Verso 42 Por tanto Velen Es un sentido De guerra De batalla Esta palabra Habla de estar Atentos Porque hay un enemigo Al frente Y dice Velen Porque no saben En que día Su Señor Viene Pero comprendan Esto Dice el Señor Si el dueño De la casa Hubiera sabido A que hora de la noche Iba a venir el ladrón Hubiera estado alerta Y no hubiera permitido Que entrara en su casa Por eso también Ustedes Estén preparados Porque a la hora Que no pensáis Vendrá el Hijo Del Hombre ¿Quién es pues El siervo fiel Y prudente A quien su Señor Puso sobre Los de su casa Para que les diera La comida A su tiempo? Verso 46 Dichoso aquel siervo A quien cuando Su Señor Venga Lo encuentre Haciendo así En ese mismo contexto Del final De los tiempos Donde Jesús Dice Que es lo que Va a pasar Al final Está esta parábola En el capítulo 25 Verso 1 Dice Entonces el reino De los cielos Será semejante A diez vírgenes Que tomando Sus lámparas Salieron a recibir Al novio Y cinco de ellas Eran que? Está conmigo Cinco de ellas Eran que? Y las otras cinco Porque las insensatas Al tomar sus lámparas No tomaron aceite Consigo Pero las prudentes Aceiten frascos Junto con sus lámparas Al tardarse el novio A todas les dio sueño Y se durmieron Pero a medianoche Se oyó un clamor Aquí está el novio Salgan a recibirlo Entonces todas aquellas vírgenes Se levantaron Y arreglaron sus lámparas Y las insensatas Dijeron a las prudentes Denos de su aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Pero las prudentes Respondieron diciendo No, no sea que no haya suficiente Para nosotras Y para vosotras Id más bien A los que venden Y compren para ustedes Y mientras ellas Iban a comprar Vino el novio Y las que estaban preparadas Entraron con él Al banquete de bodas Y se Y se Después vinieron también Las otras vírgenes Diciendo Señor, Señor Ábrenos Pero respondiendo a él Dijo En verdad Os digo Que no os conozco Velen Dice el Señor Es su consejo Velen Pues no sabéis Ni el día Ni la hora Cuando Miramos una palabra Como estas Jesús pretendía No, no tanto asustarnos Pero si alarmarnos La iglesia del Señor Ha tenido un serio problema En esta generación Y es que Vivimos en una generación Que nos tiene Bastante Bastante Entretenidos Tenemos neblina En nuestros ojos Y pensamos Que la vida Se trata más De nosotros mismos Que de Dios Necesitamos Como iglesia Con mucha urgencia Darnos cuenta Que la vida No se trata De ti Y hasta que Tú no encuentres Eso Pensarás Que el sentido De la vida Depende es De satisfacerte A ti Pero de eso No se trata La vida Dios Te dio La vida ¿Quién te dio La vida? Dios Y si Dios Te dio la vida La vida se trata De Él Y no de ti El problema El problema Que muchas veces Tenemos Es que pensamos Que se trata De nosotros Y ponemos Nuestras prioridades Por encima De las de Dios Y somos a veces Como esas vírgenes Insensatas Que estamos pensando Que la vida Se trata De algunas Ocupaciones Temporales Para que Yo me preparo Para la venida Del Señor Tenemos un serio Problema Amada iglesia Pero el Señor Hoy nos está Dando una palabra Para esto Estamos muchos De nosotros Ignorando Que Jesús Viene Pronto Por su iglesia Le trajo Alegría A tres Estamos Abrazando Tanto La vida En este mundo Que algo Mucho más Glorioso Está Perdiéndose De nuestra Vista Francis Chang Ponía una ilustración Que me parece Muy importante Porque él decía A veces Estás tan enfocado En la franja roja Piensas que la vida Se trata solo De pasear rico Pasarla bien Disfrutarlo Solo aquí Temporalmente Pero te has Perdido de vista Que lo que haces Aquí Repercute En tu eternidad Tus decisiones Del presente Están afectando Tu eternidad Tu eternidad No es una historia De hadas Es la verdad De la palabra De Dios Sobre nuestra vida Amada iglesia Este es el tiempo De velar Ya no es tiempo De estar distraídos Pensando que la vida Se trata De tu placer O de mi placer Se trata De Dios Y de sus planes Pablo Pablo lo entendió De esta forma Pablo es un hombre Digno de imitar No le parece Él mismo dijo Imítenme a mí Porque yo soy Imitador de Jesús Y al final De sus días Al puro final La última carta Que escribe Inclusive Los últimos capítulos Segunda Timoteo Capítulo 4 Verso 6 Dice Lo lee conmigo Dice Porque yo ya estoy Para ser derramado Como una ofrenda De elevación Y el tiempo De mi partida Ha Llegado Que chévere Uno saber Cuando va a morir No No le parece Pero Por cierto Si tú no sabes Cuando vas a morir Y tal vez sea mañana No pierdas tu tiempo No perdamos Nuestro tiempo En cosas que no Lo valen En el siguiente versículo Verso 7 Pablo dice He peleado La buena batalla He terminado La carrera He guardado La fe En el futuro Diga conmigo En el futuro Me está reservada La corona de justicia Que el Señor Juez justo Me entregará En aquellos días O en aquel día Y no solo a mí Sino también A todos Los que aman Su venida A todos Los que aman Su venida Cuando nosotros En la tierra Amamos su venida Amar su venida No tiene que ver Con ay tan linda La venida Del Señor Y hacer como Como una nota En el cuaderno Con un corazoncito Yo amo la segunda Venida del Señor No, no se trata De eso Cuando nosotros Amamos la segunda Venida del Señor ¿Sabes qué estamos Haciendo? Dice la palabra Que el Señor No retarda su promesa Sino que está Esperando Hasta que la última Persona Crea en Él Y entonces Cuando el último Cristiano Haga su oración De fe En ese momento En un abrir Y cerrar de ojos Sonará una trompeta Y tú y yo Seremos levantados Al cielo ¿Quiénes? Los que hemos creído En Jesús Apláudele a Él El problema Es que nosotros Como iglesia A veces Tenemos un Algo para ajustar Con urgencia ¿Qué pasaría Si el rapto Fuera en este Instante? ¿Qué pasaría? Si sonara La trompeta En este instante ¿Qué pasaría? La pregunta es ¿Te irías Al cielo? El Señor Dice El que persevera Hasta el fin El que vela El que está Atento De mis cosas Este será salvo A ti no te hace Cristiano Venir a esta iglesia No vas a ir Al cielo Porque te sabes Canciones Diezmas Y tomas la cena Tú vas Al cielo Únicamente Si te arrepientes De tus pecados Y reconoces Que Jesucristo Es el Salvador Y el Señor De tu vida El dueño De ella Ellos son Los que irán Al cielo Los que han Aceptado Que Jesucristo Es el Salvador Y el Señor De sus vidas ¿Sabes por qué En la antigüedad No aceptaban A Jesús Con ligereza? Porque la palabra Señor Significa dueño Y el que le entregaba Su vida a Jesús A partir de ese momento Sabía que su vida Ya no era de Él Nosotros hemos Vuelto el cristianismo Muy light Ven, ven, ven Acepta a Jesús Haz una oracioncita Y vive como quieras Pero la vida Cristiana No funciona así Hay que leer la Biblia Y darnos cuenta Que Jesús Nos enseña Que no funciona así ¿Quiénes van A ir al cielo? Los que han entregado Su vida Al Señorío De Jesús Y tal vez Nos llevaríamos Una sorpresa Pero hay una película Se llama Dejados atrás Y se quedaba Hasta el pastor Y nos puede parecer De risa Pero creo que Muchos Podríamos llegar A tener Unas grandes sorpresas En el rapto Porque estás Convencido De que eres cristiano Y resulta Que vienes El próximo domingo A la iglesia Y ya no hay culto Acá Porque la iglesia Partió con el Señor No es algo simple Amados ¿Estás seguro De tu salvación? Tal vez es la primera Pregunta Importante Para hacernos hoy ¿Estás completamente Segura o seguro De que si en este Momento mueres O suena la trompeta Que estamos esperando Tú vas a ser Tomado por el Señor En los cielos Y vas a ser salvo Recuerda que lo que Haces en este Tiempo presente Repercute en lo que Está más adelante Pablo dijo Para mí es más Importante Esta corona De justicia Que glorias humanas Y yo me pregunto ¿Qué será más Importante? Tener un diploma Universitario O la corona De justicia Está fácil Responderlo ¿No? Pero ¿En qué Nos enfocamos Más nosotros? Algunos Hasta este momento Están escuchando Por primera vez Que hay una corona De justicia Pero llevan Siete años Dedicados a una carrera Diez años Dedicados a ganar Más plata Y te estás Perdiendo Esa corona Y yo con esto No quiero Satanizar las cosas Y decirte Entonces Ya ni pases Ni hagas nada Porque eso está mal No, no, no Lo que te quiero decir Es que tu corazón Es de Dios Mi corazón Es del Señor Y cuando le damos Nuestro O su señorío A nuestro corazón Tus decisiones Deberán ser distintas Tus actitudes Y en lo que Inviertes tu tiempo Será Distinto Lo voy a explicar De esta forma Dice el Señor En el Apocalipsis Capítulo 3 Apocalipsis Capítulo 3 Me gusta este pasaje Está escrito A Filadelfia Hay siete iglesias En el Apocalipsis Y solo hay una A la que el Señor Le da una palabra En un sentido Positiva Sin amonestación Y es Filadelfia Por cierto Es el nombre De nuestro ministerio ¿No? Ministerio Puente Puente Largo De la iglesia A Filadelfia Recibe esta palabra En ese sentido Por cuanto has guardado Verso 10 Apocalipsis 3 10 Por cuanto has guardado La palabra De mi paciencia O de mi perseverancia Yo también te guardaré De la hora De la prueba Esa hora Que está Por venir Sobre todo el mundo Para poner a prueba Los que habitan Sobre la tierra Verso 11 Vengo pronto Dice el Señor Vengo pronto Retén firme Lo que tienes Para que nadie Tome tu corona Léelo conmigo Vengo pronto Retén firme Lo que tienes Para que nadie Tome tu corona El enemigo Vino para robarte Matarte Y destruirte Y uno de sus deseos Es que tú No ganes Lo que el Señor Quiere darte En la eternidad Y entonces Lo primero que haces Que ni siquiera Te des por enterado Que hay coronas Y galardones Que Dios dará Aquellos hijos suyos Que en la tierra Viven con fidelidad Y están haciendo Su obra En la tierra No es simple Que tú como hijo O hija de Dios Decidas tener Dones espirituales Y seguir sentado O sentada En una silla No es simple Nos hemos acostumbrado A que otros Nos sirvan A que otros Hagan la obra De Dios Y nosotros Nos convertimos En espectadores De la obra De Dios Que hacen otros Yo me pregunto Tú quieres ser Espectador O quieres ser Protagonista Piénsalo bien ¿Quieres seguir Viendo las bolas Pasar Y ver Cómo juegan Otros Por cierto Dios te llamó Para que tú Hagas parte De esa historia Dios te dio Dones y talentos Que yo necesito Créemelo Es en serio Yo necesito Los dones De la mujer Que está allá atrás Necesito Los talentos De el hombre Que está allá Justo en la última fila Yo los necesito Dice la palabra Que los dones De la iglesia Son para la edificación De todos Pero cuando tú decides No servir a Dios Con tus dones Y talentos Tiene muchas implicaciones Por un lado Le haces daño Al cuerpo de Cristo Porque los necesitamos Pero por otro lado Te pierdes De la gloria Que Dios te va a dar Cuando mueras Y vayas al cielo Y el Señor Este recompensando A los que usaron Los dones Y los talentos Para servirle Y tú te encuentres Con tus manos vacías Porque te ocupaste Más en tu carrera Tu trabajo Tu familia Tus vacaciones Ganar dinero Y entonces La obra de Dios Se volvió La última En la fila Y por la eternidad Sientas Perdida No es un tema Simple Lo que tú haces En esa línea roja Que nos mostraba Francis Chang Representa En buena parte Lo que va a pasar Más adelante Amada iglesia Es el tiempo De despertarnos Del letargo espiritual De la pasividad Y del sueño Que este mundo Nos trae Cuando Jesús Nos dice En el mismo capítulo En la misma porción Una o dos O tres veces Velen y oren Velen y oren Es porque Él sabe Que podemos ser Distraídos Me da dolor Ver jóvenes Que están pensando Que la vida Se trata de rumbear Si eso Se tratara La vida El cielo Sería una taberna Pero porque No es una taberna Sino que es un lugar De gloria Donde muchos Son sanados Libertados A través del gobierno Del cielo En la tierra Tú estás Llamado O llamada A no estar pensando Igual que los demás Es necesario Que abracemos Las obras De Dios Nos dejamos Hacer un gol Iglesia Los evangélicos Como nos consideramos Algunos Somos buenos En decirles Por ejemplo A los católicos No es por obras No es por obras Solo por la obra De Cristo ¿Usted ha escuchado Esa frase? De hecho es un versículo Está en Efesios 2.8 No es por obras Somos buenos En decirles No es por obras No es por obras Es por fe Pero a veces Nos olvidamos Del versículo siguiente Donde Dios Está diciendo Nadie va a ser salvo Por obras Pero a todos Los salvé Para que hagan Mis obras Escucha bien El sentido Dice No es por obras Para que nadie Se gloríe Pero ustedes Son hechura Mía Hechos en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales yo Preparé de antemano Para que todos Ustedes Todos ustedes Todos mis hijos Anduvieran en mis obras Hicieran mis obras Que obras Estás haciendo Las tuyas O las de Dios Que obras Estoy haciendo Cuál es mi carga Principal en la vida Si las obras De Dios El indicador Es fácil Si tú y yo Realmente estamos Comprometidos Con las obras De Dios Le damos pan Al hambriento Visitamos Al que está En la cárcel Predicamos A Cristo Perdonamos A las personas Y estamos Siendo los brazos Del Señor Aquí en la tierra Si tu vida Y mi vida No están haciendo Eso Es muy probable Que estemos Dormidos Espiritualmente Y que pienses Que estás despierto Que tú y yo Pensemos Que la estamos Haciendo bien Pero de eso Se trata El engaño Sabes que es Lo bueno Del engaño O más bien La virtud Que tiene El engaño Es que el engañado No se da cuenta El que está Engañado Piensa que está bien De eso Se trata El engaño Por eso A veces necesitamos Que Dios Prenda la luz Prenda la luz Prenda la luz En todas las áreas De nuestra vida Y nos demos cuenta Que tal vez Hasta hoy Hemos vivido En el engaño De pensar Que la vida Se trata De nosotros Pero la vida Se trata De Dios Se trata De Él Y entonces Esa será Tu vida Abundante ¿Cómo manifestamos El amor Por la segunda Venida del Señor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Me acompañas Por favor A Primera de Juan? Capítulo 3 Verso 2 y 3 Primera de Juan Capítulo 3 Verso 2 y 3 Dice Amados Ahora somos Hijos de Dios Mejor leamos Lo juntos ¿Cierto? Y aún No se ha manifestado Lo que habremos De ser Pero sabemos Que cuando Él se manifieste Seremos semejantes A Él Porque le veremos Tal cual es Que lindo Principio ¿No? Pronto se va a manifestar El Señor Nosotros lo veremos Como Él es Y Nos manifestaremos O se manifestará Su gloria Su gloria En nosotros Pero mira Este versículo Es clave aquí Dice Y todo El que tiene Esta esperanza Puesta en Él Se purifica Así Como Él Es Puro El que tiene La esperanza De la segunda Venida del Señor Se purifica Hacia un lado La corrupción Hacia un lado La inmoralidad Hacia un lado La mentira La trampa El orgullo Y está pensando En hacer la obra De Dios Su corazón Está lleno Del amor De Dios Para darlo A otros Se equivoca Claro que se equivoca Y Dios lo levanta Y sigue avanzando En la senda Del justo Que va aumentando Como la luz De la aurora Así Dios Pensó tu vida Si tenemos Esperanza En lo que el Señor Va a hacer Con nosotros Es tiempo Es el tiempo De purificarte Amada iglesia Purifiquémonos De todo peso De todo pecado De toda corrupción De toda inmoralidad En el nombre De Jesús Si te das cuenta La santidad Que tomemos La decisión De ser santos Va a repercutir En la eternidad ¿Por qué? ¿Por qué? Dice un versículo Sencillísimo Debiéramos Todos grabárnoslo Dice Porque de Él Por Él Y para Él Son todas las cosas Fácil no Porque de Él Por Él Y para Él Son todas las cosas Eso te incluye Y me incluye Si yo soy suyo Y yo soy Para Él Mi vida Debiera dedicarse A servir A Jesús Si tú eres suyo Y tu vida Y tu vida Es para Él Tu vida Tengas la edad Que tengas Debe dedicarse A servir Al Señor Que lindo Que se cambiaran Los números Que no sea El 10% De la iglesia A la que sirve Sino tan solo El 10% De la iglesia A la que Otros servimos ¿No le parecería Muy poderoso? Imagínese Una iglesia En la que todos Nos servimos Unos a otros Todos estamos Predicando el Evangelio Unos a otros Todos estamos Saliendo a alumbrar Con la luz de Cristo ¿Usted se imagina Esa iglesia? Dios se la imaginó La escribió Y hoy te llama A ti y a mí Que vivamos así Puede ser cierto Por eso hoy Estamos recibiendo Esta palabra No es una palabra Simple Es una palabra Con la que Con temor Te digo esto A ti Me lo digo a mí Dios nos va A pedir cuenta De esta palabra Que estamos Escuchando hoy Porque en 100 años No vas a poderle Decir Señor Yo no sabía Yo no sabía Que la vida Se trataba de ti Yo no sabía Que la vida No se trataba De mí No vamos a poderle Decir eso al Señor Porque el Señor Ya habló Y te habló a ti Y me habló a mí Y nos dijo Claramente Que se trata De Él Hay una actitud De la iglesia Muy linda Como el Señor La ve Me acompaña El último capítulo De la Biblia Último capítulo Tiene todo Un sentido Súper lindo El último capítulo De la Biblia En Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 17 Y 20 El 17 Dice así Le dámoslo Le dámoslo Juntos Nos va mejor Estamos Mira esto tan lindo Y el Espíritu Y la Esposa Dicen Ven Y el que oye Diga Ven El que tiene sed Venga Y el que desee Que tome Gratuitamente Del agua De la vida El Espíritu Y la Iglesia Dicen Ven Ahora mira El versículo 20 El que testifica Estas cosas Dice Si Vengo pronto Amén Ven Señor Jesús Esta es la oración Que nosotros Como Iglesia Debiéramos estar Haciendo Todo el tiempo Ven Señor Jesús Y si no lo habíamos Hecho hasta hoy Esta es una nueva Y hermosa Forma de orar Señor Jesús Ven Y establece Tu reino En la tierra Te queremos Pronto Señor Ven Ven Señor Jesús Pero mientras Tú oras Esta oración Lo que está Pasando también Es que tu vida Se está conectando Con los propósitos De Dios Y entonces Cuando estés Sentado al lado De tu compañero Del trabajo O del estudio O del barrio Quizás La última conversión Que hará que suene La trompeta Sea la de tu Compañero de universidad O la de un hombre Ni a la India Que va a recibir El evangelio Porque tú viajaste Hasta allá Y entonces En ese momento Sonará la trompeta Y viviremos Por la eternidad Ya no serán Dos años Ya no serán Diez años Ni cien Sino por los siglos De los siglos De los siglos Junto al Señor Amada iglesia Hay un sentido De eternidad Que Dios Quiere impregnar En nuestro corazón Esta mañana Y ustedes Y yo Tenemos que recibirla Y vivir Velando En esta palabra Velando En esta palabra Termino con un pasaje Que está en Colosenses Capítulo 3 Verso 1 Dice Pablo Si habéis pues Resucitado con Cristo Buscad Las cosas De arriba Repite conmigo esto Buscad Las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado A la diestra De Dios Verso 2 Pongan La mira En las cosas De No En las de la tierra Deja ese verso Ahí por favor ¿Sabes quién está hablando? Dios Y Dios te dice Pon tu mirada El enfoque mayor De tu vida En el cielo Y te dice Claramente Dios Allí A ti y a mí No Dice Dios No No Lo hagas En la tierra Porque esta tierra Pasará Con sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Poned la mira En las cosas De arriba Amada iglesia Es tiempo De que sus negocios Sean Tus negocios Sean Mis negocios Y entonces Verás el fruto Cuando muramos O seamos raptados Veremos la gloria De Dios Manifestándose En premios Y galardones A sus hijos Que hicieron su obra Aquí en la tierra Apláudele a Él Entonces ¿Qué esperar Para nosotros? ¿Qué estamos esperando Nosotros como iglesia? ¿Dónde debiera estar Como nuestro Enfoque En este momento? Eso es lo que estamos esperando Antes que el lunes Estamos esperando Esa trompeta Eso es lo que tú y yo Estamos esperando En la vida Que suene La trompeta hermosa Donde veremos El cumplimiento De las promesas Del Señor Donde veremos Que todo lo que hemos creído Es verdad Y reinaremos Por siempre Con el Señor Algunos La trompeta Nos produce susto Pero cuando sabemos Que la vamos a oír Nos produce gloria Que no te asustes Que no te coja Desprevenido Que tú digas Que suene La trompeta Porque yo estoy Haciendo La obra De mi Padre Aquí en la tierra En el nombre De Jesús Amén 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 Ponte de pie Por favor Terminamos este tiempo Orando al Señor Padre gracias Por la iglesia Cierra tus ojos Por favor Gracias Señor Por esta mañana Como iglesia Señor Queremos juntos Pedirte perdón Perdónanos Porque muchas veces Señor Nos hemos distraído En esta tierra Estamos pensando Más en nosotros Que en los demás Y especialmente en ti Si alguno en este lugar Está entendiendo No seguir viviendo igual Si alguno en este lugar Está entendiendo Entregarle por completo Su vida a Dios En servicio A Dios No importa que lleves Un año o diez De cristiano Si estás entendiendo Eso Levanta tus manos Allí en tu lugar Delante del Señor Y dile Señor Aquí está mi vida La vida que me diste No es mía Es tuya Es tuya Te pido perdón Por pensar Que se trataba De mi la vida Y ahora entiendo Porque vivo Frustrado Con ansiedad Con temor Con angustia Porque la vida No se trata de mi Cuando entiendo Que la vida Se trata de ti Tu infundes En mi corazón Paz Gozo Y justicia Señor arranca Toda distracción Espiritual De tu iglesia En el nombre De Jesús Deja de pensar En el pasado Deja de pensar En lo oscuro O bueno Del pasado Yo te levanto Dice el Señor Como aquella generación Que ama Mi venida Que la atesora Y la espera Despiértate Tú que duermes Despiértate Dice el Señor Y vela Como ese guardia Vigilante Porque sabe Que en cualquier momento Viene el Señor Haz las obras Que te mande Que hicieras Infundo Mi poder Y mi autoridad En tu vida Deja de menospreciarte Y vivir en la culpa Yo te lavo Y te limpio Y te hago Nuevo Y nueva Decreto Sobre tu vida Un tiempo nuevo Para que te levantes Y sirvas A la iglesia Es el tiempo Donde no Deben haber En tu corazón Escusas Haz a un lado Toda excusa Y pon la mira En mis ojos Y entonces Yo siempre Cada día Cada día Te infundiré Aliento Todos los días De tu vida Te infundiré Aliento Te enseñaré A donde Caminar Porque tienes Tu mirada Puesta en mi Señor Nos levantamos Como una iglesia Que dice Lo que dice Ese versículo Ven Señor Jesús Tal vez Se lo vas A decir Por primera Vez Vamos a Decírselo Juntos Ven Señor Jesús Tu iglesia Te anhela El mundo Te necesita Ven Señor Jesús Ven Señor Señor Que saliendo De estas puertas Ninguno De los que Estamos acá Sigamos Viendo la vida Igual Clamo En el nombre De Jesús Que saliendo De esta puerta Nuestra visión Nuestra manera De vivir Y nuestras Decisiones Sean conforme A tu palabra En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Amén Aplaudale fuerte El Señor Viene pronto Maranata ¡Gracias!